Miley Cyrus saca provecho de toda la controversia generada a su alrededor y demuestra que tiene sentido del humor al burlarse de ella misma en el promocional del nuevo episodio de Saturday Night Live, del que será anfitriona próximamente. Al ser cuestionada sobre cómo pudo hacer su infame presentación en los VMAs, ella responde con gracia, ya sé, cómo pude, fue demasiado, y los niños y lo que estaba usando. En otro de los promocionales se hace referencia a su famosísima lengua, en él afirma que sacándola es como ella alfatea. Britney Spears está de regreso y a lo grande. Acaba de estrenar el video para su nuevo sencillo Work Bitch, repleto de sensualidad y escenarios espectaculares, donde Britney deja en claro que ha vuelto al cuerpo que la hizo famosa y grita al mundo, que si quiere lo que ella tiene, hay que trabajar por conseguirlo. Luego de meses de especulación se ha confirmado. Marc Jacobs, director creativo de Louis Vuitton, ha dejado la marca después de 16 años. El diseñador norteamericano realzó el valor de la casa creativa con los diseños que le consiguieron el estatus de líder mundial en moda de lujo. Ahora que su puesto está vacante, parece que el más probable a ocupar sus zapatos, es el diseñador francés Nicolas Guesquière. Jacobs partió dejando su último legado para Louis Vuitton con su colección Primavera-Verano 2014. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quién.com, nos damos play, hasta mañana.